Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el amigo Roger Cosa, terminando esta semana que dedicamos a los misterios de Oriente, al cine oriental. Y vamos a terminarla precisamente con una película oriental en serio, hecha por uno de los más grandes directores de toda la historia del cine, que fue Yasuhiro Ozu. Las películas más famosas de Ozu son las últimas de él, por lo menos las más revisadas de su filmografía. Y es solo en los últimos años que se han empezado a ver las pocas películas mudas de su filmografía que se conservan, que no se conservan todas, muchas que se han perdido, pero en donde revela una sensibilidad totalmente distinta a la de las películas sonoras. La película que vamos a ver hoy además desmiente un famoso lugar común que uno ha leído en la crítica y tal, que es que Ozu se negaba a contaminarse con Occidente en relación con... Esto es una película totalmente influida por el film noir norteamericano, que todavía no existía, por el cine policial norteamericano, las películas de gángsteres, pero filmada en Japón. La película se llama Dragnet Girl, es el título internacional. La podríamos traducir como la chica de la pandilla, una cosa así. Sí, ya de base la forma en que están vestidos los personajes remite a lo que después, es como un Humphrey Bogart, están vestidos a los Humphrey Bogart. Totalmente. O sea que eso es claramente una... Y es sabido que a él le interesaba ese cine, el cine policial, ahí está documentado, no es un invento ni tuyo, ni mío, ni qué sé yo. La película evidentemente es eso, pero son muchas cosas. Y yo invito simplemente a entender por qué es un maestro con los primeros nueve planos, donde hay un reloj, unas máquinas de escribir, un traveling sobre gente que está en la máquina de escribir, empieza con un plano de una calle, y todo eso pasa así. Es decir, ¿qué está pasando acá? Bueno, hay un maestro que escribe, que escribe sobre el espacio y el tiempo, y que en nueve planos ya ha presentado todo un atema. Está la película contenida ahí, en cierta medida. Y a partir de ahí, bueno, va a pasar lo que tiene que pasar, hay una historia, todo eso que parece ser que el cine es, pero que no se circunscribe ahí. Lo que sí se mantiene es esa tesitura de filmar desde una distancia, desde una altura, eso está, a pesar de que la película podría proponer otra necesidad, digamos, en tanto que es un policial, la altura se mantiene, digamos, esta idea de acercamiento, los personajes, porque se filma desde una determinada concepción de registro que respeta a un tipo de altura, eso está como en las últimas películas. En ese sentido se mantiene, evidentemente es una cuestión ni siquiera autoral, visceral. Sí, le salía así. Le salía así. Se ve además en el contexto en el que se mueven los personajes un montón de rasgos occidentales, ¿no? Hay carteles de películas norteamericanas, hay de todo. Hay de todo, es verdad. Evidencia, esa influencia, siempre negada, no sé por qué, o en todo caso soslayada por la historia. Sí, no sé, hablar sobre la trama quizás es una trama típica de un policiante, quizás no... No, no, nunca hablamos de la trama, odiamos hablar de la trama. Podríamos, odiamos hablar de la trama. Sí, que la descubran la película. Sí, lo que sí me parece que hay que prestar atención, los traveling de esta película son absolutamente geniales. Los movimientos de cámara, prestar atención, porque hace algo, es magia. Está experimentando, además, es un tipo joven que está experimentando con el lenguaje, con la seguridad de un maestro que todavía no era, ¿no? Bueno, no sé. Claro, bueno, evidentemente es un tipo que está probando cosas. Pero ya se siente que hay un maestro. Sí, sí, un tipo que sabe. Es una película que está un año después, creo, de I Was Born But, no sé el título en español cómo era, Yo nací pero, que es una película clave del periodo mudo. Y después está esta, que son muy distintas también. Son totalmente diferentes, le interesan otras cosas. Le interesan otras cosas. Y esto también habla, ¿no? El rango de interés, qué cambiante era en ese primer momento, después va a ser más, en los últimos tiempos sobre todo, una lectura muy peculiar sobre las relaciones familiares. Sí, parece acá más atento a lo que el público pueda querer, ¿no? O sea, contar una historia como la que el público pueda querer. Y, desde luego, a la norteamericana. Vamos a ver entonces, para terminar esta semana, esta temprana obra maestra de Osu, Dragnet Girl o La Chica de la Pandilla, una película de 1932, si no recuerdo mal, esta noche en Filmoteca, después de una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!